Música Obras Sociales es la obra más grande de Guatemala y hoy necesitamos de tu ayuda para seguir sirviendo a los más necesitados en Guatemala. Solo el año pasado hemos atendido a más de 350 mil personas. En cirugías, más de 6 mil, con médicos que vienen de Estados Unidos, Canadá y España. Damos albergue y comida a más de 6 mil 500 personas. En total de atenciones entre hogares y hospital, 1.8 millones de atenciones al año. Te invito a que contribuyas a nuestra gran rifa anual. Solamente compra tu boleto y súmate al millón de amigos. Música 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 Música